La verdad Sabes Voy aceptando que no puedo estar contigo Sin mucho más, con tu permiso me despido Te dedico mi punto final Ya no me faltas Y el perderte no me puso en desventaja Ya guardamos el pasado en una caja Si te vas de mi vida No me voy a morir Y ya no me faltas Te regalo los silencios congelados Y esos días de tormenta se acabaron Y en que andaba pensando Si era tan infeliz Y hasta que te fuiste De mi De mi Tenerife 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 Tenerife